Qué bueno que están con nosotros, ya estamos en nuestra sección entrevista al experto y especialista. Y el día de hoy tenemos a la maestra Rocío González, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Nuevo León y también tiene una maestría en Derecho Empresarial, tiene una especialidad en Derecho Fiscal y también desde hace tres años está certificada como mediadora por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Maestra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Creo que dije mal ahí tu especialización, ¿verdad? Sí, en la estrategia fiscal. Estrategia fiscal, ok, perfecto, excelente. Pues estamos muy contentos de que nos estés acompañando y queremos platicar más sobre esto de mediación mercantil. En el bloque anterior hicimos una breve introducción, pero queremos estar seguros. ¿Qué es esto de la mediación mercantil? Bueno, realmente existe, tenemos nosotros en el Estado de Nuevo León una ley que se llama la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y dentro de esta gama de mecanismos tenemos a la mediación. También existe el arbitraje, existe la conciliación y la justicia restaurativa. Bueno, entonces la mediación, se puede realizar mediación en diferentes áreas, desde un asunto escolar, un asunto familiar, un asunto civil y pues específicamente el mercantil, que tiene que ver con los negocios. Entonces, la mediación mercantil procede a una controversia o a un conflicto que se da entre comerciantes o entre empresas del área, obviamente, de negocios. Y entonces, esta mediación sirve obviamente para resolver los conflictos y como lo mencionaba en el bloque anterior, pues evita muchos gastos innecesarios, desgastes emocionales también y pues fomenta también las buenas relaciones. Normalmente, cuando tenemos alguna situación o hay una empresa que tiene, por ejemplo, un proveedor y tiene algún conflicto con este proveedor, pues para él es importante poder mantener estas relaciones y también la imagen que tiene la empresa. Si nosotros nos damos cuenta, empresas importantes, transnacionales o internacionales, es muy raro que escuchemos que estén involucrados en un juicio. Ok, muy bien. Supongamos que en mi empresa tenemos este tipo de conflicto. ¿Cuál sería el primer paso para proceder a la mediación? ¿A dónde llamo? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que llevar? Pues tienen diferentes opciones. Número uno, si lo quieren hacer a través del Instituto de Mecanismos Alternativos, que es del tribunal, que pertenece al tribunal, es una mediación que se va a otorgar de manera gratuita. ¿Qué pasa? Si la empresa tiene una problemática y quiere llegar a buscar la solución para no irse a un juicio, pues entonces acude al Instituto de Mecanismos Alternativos. Aquí en Nuevo León, pues está ubicado en Monterrey, en 15 de mayo y la calle Escobedo. Ahí es el centro. Sí, en el centro de la ciudad. Entonces acude solicitando una entrevista con el mediador certificado y va a exponer cuál es la problemática que tiene y entonces, como uno de los principios que es la voluntariedad, se le manda la invitación a la otra parte que está involucrada en el conflicto para ver si accede a llegar a través de la mediación a la solución del conflicto. Eso es aquí en Nuevo León y de manera gratuita. También se puede buscar mediación por parte, no que sea público, sino por privado. Hay muchas organizaciones y muchos despachos también y muchos abogados que son mediadores certificados o que son de otra área, que son economistas o que tienen otro perfil o otra disciplina y que están certificados por el tribunal y que pueden hacerlo de manera privada. Lo importante es que estén certificados, ¿verdad? Exacto. Porque eso le va a dar validez al convenio o al acuerdo que se llegue al final. Así es. De hecho, el tribunal constantemente publica la lista de los mediadores certificados que tiene para que la gente sepa, ¿no? Entonces, a lo mejor no, sí dice a veces el nombre o dice la patente que tiene el mediador para que, pues, dar certeza jurídica a las partes que se vayan a acercar a buscar una solución a través de este mecanismo. Ok. ¿Aquí en Montemorelos pueden acudir contigo y además en algún otro lado? Sí, depende. Bueno, pueden acercarse al juzgado. Al juzgado, ahí existe también un mediador que es por parte del tribunal. Viene, creo que es un día a la semana, los días viernes, y se pueden acercar ahí. Y, pues, en cualquier ciudad se pueden acercar. Normalmente los tribunales ya tienen, como esto ya está legislado, se pueden acercar al tribunal buscando al instituto de mecanismos o a lo mejor al centro de mecanismos. Cada estado tiene un nombre distinto. Ok. Buscando este servicio, ¿no? Que es completamente gratuito. Ok. Y si alguien que nos está viendo ahorita de pronto dice, a mí me gustaría, me inspiró confianza la licenciada, yo quisiera que ella me atendiera. ¿Tú los podrías ayudar? Sí. Ahorita nosotros estamos, de hecho, buscando la certificación de nuestro centro como institución, como Universidad de Montemorelos, para brindar este servicio a la comunidad. Excelente. Pues muy bien, ya lo saben, queridos espectadores, si tienen algún problema, alguna necesidad, pueden acudir aquí con la licenciada, la maestra Rocío González. Tenemos una pregunta de uno de nuestros espectadores. Dice, ¿cómo me puedo dar cuenta de los contratos que la otra parte está sacando ventaja o puede sacar ventaja? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, es importante. Primero hay que revisar una serie de requisitos previos, ¿no? Primero hay que ver que realmente con quien estamos haciendo trato esté constituido legalmente. Si es una empresa, ¿no? Tiene un acta constitutiva, hay que solicitar la opinión de cumplimiento. Cuestión fiscal. La opinión de cumplimiento es la que nos dice la autoridad. Si esa empresa, esa persona moral está al día, ¿verdad? Está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y pues hay que buscar la personalidad también. Eso yo creo que es importante y la base. Si puede venir alguien y decir, ¿sabes qué? Yo voy a firmar, soy el dueño o socio de esta empresa y voy a firmar este contrato, pues no basta con que lo diga la persona. Es importante que entonces lo compruebe. ¿Cómo? Pues hay que comprobar la personalidad jurídica. Hay que ver si en el acta constitutiva aparece su nombre como apoderado o como administrador único o como parte del Consejo de Administración. O si es una persona física, pues igual hay que solicitar los documentos. Ahora, para nosotros tener una garantía en un contrato, normalmente, al menos los contratos o convenios que yo reviso, me gusta siempre colocar en una de las cláusulas donde menciona que si hay algún tipo de controversia, normalmente los contratos o los convenios siempre refieren ir a los tribunales. ¿Verdad? Es la primera opción. Entonces, lo que pueden hacer, como una recomendación para esta persona que está preguntando, puede verificar que antes de irse a los tribunales se aplique la mediación como un medio de solución de controversias, porque se supone que este contrato está siendo de buena fe. Cuando las partes acuerdan, ¿verdad?, poder hacer un negocio, pues se supone que hay la buena fe. Entonces, es importante establecerlo, es en un contrato, para que si hay un conflicto, acudir a través de la mediación. Ok, entonces, digamos que en la sección de, o en la cláusula que diga solución de conflictos, debe establecerse el mecanismo de mediación como una posible solución para estas controversias. Y es importante que se establezca la mediación, porque hay otros que puede ser el arbitraje. Sin embargo, por ejemplo... Son de terceros. Exacto. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que han analizado mucho las pequeñas empresas, viendo el patrón a seguir de las grandes empresas, es que la mediación funciona mejor que el arbitraje, porque la mediación, las partes son las que aportan la solución al conflicto y son las que se comprometen y quedan satisfechas y las relaciones prevalecen. Y, en este caso, relaciones comerciales. Comerciales, claro. Y en el arbitraje, ¿no? Un tercero, que es como si fuese un juez, te impone una decisión que, aunque estés o no estés de acuerdo, tienes que cumplir. Entonces, ahora, otra cosa importante de la mediación es que lo que acuerdan las partes, eso se hace en convenio y queda como cosa juzgada. Significa que es como una sentencia y eso se tiene que respetar. Si se incumple, pues ya se procede. Entonces, ahora sí, a lo mejor a una demanda o ir ante la vía judicial. Ok, excelente. Pues muchas gracias. Entonces, ahí tiene su respuesta nuestro espectador. Tenemos saludos antes de la siguiente pregunta. Nos manda saludos Rocío Barreta Martínez. Manda saludos especiales para Elisa. Mayra Belueta también. Saludos para todas las que estamos participando aquí. Miriam González dice que está viendo este programa tan interesante como siempre. Saludos y bendiciones. Y especialmente para la licenciada Rocío González. También tenemos otro saludo de Javier Lozano. Saluda especialmente a Thais. Y también tenemos a Uriel Suárez también, que le manda saludos a la licenciada Rocío. Gracias. Muy bien. Tenemos otra duda, inquietud. ¿Qué tipo de problemas o conflictos son los que se atienden en este escenario de mediación mercantil? Como por ejemplo, tal vez quisieras compartirnos algunos casos hipotéticos, ¿verdad? Para que nuestro auditorio pueda tener una mayor claridad y pues posponer o más bien proponer la dirección de tus servicios. Bueno, puede ser un caso donde una empresa, vamos a pensar un hotel, una empresa, contrata los servicios de un diseñador de interiores. Es una empresa que apenas, un hotel que apenas va a arrancar en los negocios y entonces contrata. Y esta persona como proveedor, como diseñador, específicamente que sea para tapicería, ¿verdad? O sea, el hotel tiene una fecha de inauguración, donde ya tiene invitados, de apertura. Y entonces, por falta de material, la persona que está prestando los servicios, el diseñador, no termina a tiempo. A tiempo. Entonces, eso ya crea un conflicto. Claro. Y entonces, pues ahí empieza la problemática, decir, oye, me estás retrasando la apertura del hotel, estoy perdiendo dinero y es porque tú estás incumpliendo. Aquí se puede llegar a través de la mediación a una solución, porque ya viendo los intereses que tengan ambas partes, a lo mejor el mismo hotel es su primer hotel y tiene pensado abrir otro en otra ciudad y ese mismo diseñador que ya tiene, que tiene ya el material, que tiene ya el tapiz, que sabe el tipo o el estilo, la calidad y el color, porque a veces eso varía. Claro, impacta. ¿Verdad? Puedes continuar apoyando. Entonces, a través de la mediación, no solamente van a dar solución a este conflicto que se ha generado, sino que las relaciones comerciales pueden prevalecer. Siempre es importante preguntar a las partes a ver qué realmente, o las partes se pueden a lo mejor hacer la pregunta también, qué es realmente lo que yo busco, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Si a lo mejor no les interesa prevalecer la relación y digan, no me interesa la mediación, me quiero ir a una demanda porque quiero recuperar realmente. La pérdida. Ajá, la pérdida. O puede decir, sabes qué, quiero recuperar la pérdida, pero también me interesa mantener las relaciones con este proveedor, ¿no? Que es importante y que a lo mejor ese proveedor tuvo, no fue por una causa de fuerza mayor, algo pasó y por eso incumplió, pero no es alguien que ha venido a lo mejor incumpliendo. No es su hábito. Exacto, sino que fue una situación de fuerza mayor. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden resolver y hay muchos. Normalmente cuando existe aún aquellas pequeñas empresas, ya sea persona física o persona moral o jurídica, siempre va a haber alguna situación que tenga que ver con proveedores, que tenga que ver con productos, ¿verdad? Que tenga también que ver con servicios, ¿no? Entonces, a través de la mediación, en este caso mercantil, se puede llegar a una solución y ambas partes puedan quedar satisfechas, ¿no? Cada uno puede obtener realmente lo que les interesa y lo que desean y continuar. Mencionadas ahorita en este ejemplo hipotético, si a los involucrados no les interesa mantener la relación, ¿es conveniente ya irnos al proceso judicial o le damos una oportunidad a la mediación? Sí, yo creo que es importante siempre buscar solucionar los conflictos a través de un mecanismo alternativo, ¿verdad? Antes de ir a un juicio. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar dentro de un proceso judicial es un desgaste tanto emocional como económico y también de tiempo. Y si nosotros analizamos las grandes empresas, grandes compañías multinacionales, no escuchamos constantemente que estén en una situación. Normalmente buscan siempre la mediación. Aunque las relaciones comerciales no prevalezcan, prefieren resolver el asunto a través de la mediación. Porque cuesta menos y se resuelve más rápido, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos aquí un comentario de Ana Martínez. Te felicita porque estás exponiendo el tema de manera muy interesante y le gusta mucho. Tenemos otra inquietud. ¿Qué pasa con esta parte de la mediación cuando ya están en el proceso y ambas partes están aportando y se genera un acuerdo? ¿Qué pasa después si ese acuerdo no se cumple? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sucede? Realmente, yo creo que en cuanto a porcentajes, el mismo tribunal lo ha dicho, es muy bajo el porcentaje de aquellos convenios que no se respetan o que no se cumplen, porque son las partes las que realmente están colocando la solución a este conflicto. Entonces, si tú y yo tuviésemos un conflicto en materia mercantil, tuvieses una empresa y a lo mejor yo fuera el proveedor y quedara mal, no cumpliera con mi contrato, pues si nosotros aportamos la solución a este conflicto que se ha generado, va a ser muy difícil que alguno de los dos se incumpla. Entonces, ahora, en caso de que se llegase a incumplir, este contrato viene siendo, o este convenio, perdón, viene siendo el acuerdo de las partes, un documento que se puede ejecutar, que se puede ir ante el tribunal para que se cumpla, si alguna de las partes no lo han hecho. Ok. Tendríamos que ir al tribunal y el tribunal ya vería que se cumpla lo que está establecido ahí. Exacto. ¿Sí? Puede ser, a veces hacen acuerdos, por ejemplo, en este caso hipotético del hotel, a lo mejor yo voy a decir, bueno, ¿cuánto fue lo que perdiste? No sé, vamos a pensar, medio millón de pesos, ¿no? Estoy perdiendo. Entonces, tratamos de buscar a lo mejor un punto intermedio y llegamos a un acuerdo donde para el siguiente hotel, que a lo mejor tú vas, sí, que ellos van a aperturar, a lo mejor no te cobro cierta cantidad o no te cobro el diseño o no te cobro, no sé, o te doy un precio muy especial para amortiguar, ¿no? La pérdida que tú tuviste y se llega a ese, pues a ese tipo de acuerdos o soluciones. Entonces, es muy difícil que las partes vayan a incumplir, ¿no? O sea, ya una vez que establecen los parámetros y que ambas partes están de acuerdo, es difícil que incumplan. Porque realmente cuando se llega a este punto del acuerdo, es porque las partes ya, o sea, ya pasaron por un proceso, ya se recabó una información, el mediador ya recabó información de ambas partes y ya busca como que los puntos de intereses de cada uno. Yo siempre digo que un conflicto se genera muy fácilmente, ¿no? Y a veces los conflictos son oportunidades también para mejorar relaciones y para mejorar no solamente las relaciones a lo mejor comerciales, sino que también se dan conflictos a nivel personal. Y eso ayuda para poder comprender mejor también a la otra persona y también buscar la empatía. A través de la mediación siempre se busca la empatía, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad y no solamente hablando a nivel Estado o a nivel entidad federativa o a nivel Estado mexicano, sino también el año pasado ya la Organización de las Naciones Unidas crearon una convención que se llama la Convención de Singapur sobre mediación. ¿Para qué? Pues para facilitar esos conflictos que hay internacionales. Ahorita con la globalización, tú sabes que las empresas normalmente importan y exportan y lo que hubo anteriormente un problema con la doble tributación, por ejemplo, la cuestión con los impuestos y que todo eso ya se regularizó. Lo mismo pasa con la mediación. Entonces, hay empresas que son internacionales y que dices, bueno, si tengo un conflicto con una empresa que es un proveedor de China o es un proveedor de Estados Unidos o es un proveedor de Europa, ¿qué voy a hacer? Entonces, a través de esta convención que se firmó precisamente en agosto del 2019, nos ayuda a poder regularizar todo ese tipo de transacciones comerciales para evitar ese tipo de conflictos y, bueno, sí de conflictos, pero al mismo tiempo para regular este tipo de mediación mercantil a nivel internacional. Pues qué bueno que podemos tener esa apertura. No sé, tal vez si alguien estaba ahí en el público pensando que ahora que haga sus negocios internacionales y se crea algún conflicto, ¿cómo hacerle? Pues ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Hay un mecanismo internacional que nos puede apoyar. Qué interesante todo esto que nos estás comentando sobre la mediación, porque, como decía Thais, aparte de estos tres principios, veo que el foco principal de la mediación, como bien lo decías tú, son las relaciones y no nada más las relaciones personales, sino las relaciones, en este caso, comerciales, las relaciones mercantiles. Y, curiosamente, a veces esas relaciones mercantiles se fragmentan o se fracturan porque quienes están participando tienen desavenencias, tienen pequeños conflictos. Y me parece muy oportuno lo que tú comentas de ver la mediación como un proceso para fortalecer estas relaciones. Y sabes que normalmente en un conflicto puede ser que ambas partes tengan la razón. Claro. Yo siempre lo pongo como el número seis, ¿no? Yo a lo mejor estoy viendo el número seis y tú estás viendo el número nueve. El nueve. Y las dos tenemos la razón. Es correcto. Pero es la posición. Tú tienes una posición distinta a la que yo tengo. Entonces, tú tienes la razón y yo también. Y a lo mejor podemos aquí discutir. Es el seis y tú me vas a decir, es el nueve. Y las dos tenemos la razón. Entonces, a través de la mediación, ese tipo de charla, de una comunicación asertiva, nos genera, como lo comentaban las compañeras, nos generan confianza, ¿no? Para que todo lo que se vaya a hablar a través de la mediación es confidencial, el mediador es imparcial, el mediador es neutral. Y se habla en un término de igualdad y de confianza. Y además de todo eso, que tiene la voluntad, las partes de poder solucionar los conflictos. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Podemos encontrar ese consejo bíblico que tenemos. Que si llegásemos a tener un problema con nuestro hermano, pues vayásemos a él, hablemos con él y tratemos de buscar la solución antes de ir a un juicio. Entonces, el consejo bíblico ahí está y es muy sabio. Y de hecho, el tribunal, en este curso que tú también tomaste, empiezan realmente con la Biblia. La fundamentación es Mateo 18, donde nos aborda ese tipo de solución, ¿no? Ya Dios nos lo dijo. Entonces, creo que es una buena oportunidad. Todos los abogados que estamos acostumbrados siempre a un litigio, no a un pleito, pues ahora también nos están cambiando el chip para tratar de no tener los juicios como una última opción y primero ir a través de los mecanismos. Entonces, siempre es importante cualquier documento que las personas vayan a firmar, ya sea en contrato de arrendamientos, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, cualquier tipo de contrato que se pueda presentar de prestación de servicios. Es importante siempre revisar que vaya este lema de primero acudir como primera opción a los mecanismos alternativos. No creo que la persona, la otra parte se vaya a poner en desacuerdo, porque aparte, pues si están actuando de buena fe, no tienen por qué decir o negarse, ¿no? Y poner al final, si no se llega a solucionar a través de un mecanismo, pues entonces recurrir a un juicio. A un juicio. Muy bien, pues muy interesante. Creo que ya no había más mensajitos, ¿no? Tenemos dos minutos para hacer un cierre. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es lo más importante que debiéramos quedarnos en esta tarde, en este día, con el concepto de mediación mercantil? Pues yo creo que acudir. Siempre tratar de buscar la solución, ¿verdad? Y nosotros normalmente la tenemos. A veces nos cuesta comunicarnos. A veces no tenemos la comunicación o las palabras. Yo esa tarde hablaba con una persona acerca del acento, ¿no? Que a veces tenemos. Él simplemente, pues si me escuchan, yo hablo muy norteña, muy regiomontana, ¿no? Me siento un poco fuerte. En comparación con otras personas de otras partes del mismo país, gracias a la diversidad que tenemos en México y en el mundo, ¿no? Entonces, esto puede también generar algún tipo de situación, de conflicto. Es algo bien sencillo. Percepción. Percepción, ¿verdad? Si nosotros tenemos una buena comunicación, o si nosotros no logramos esa comunicación, al ir con una tercera persona, que es un mediador, que es un facilitador, su nombre realmente es facilitador, ¿no? Que nos facilita la comunicación entre las partes que tengan un conflicto, pues nos va a ayudar a lo mejor a entender muchas cosas. Las veces que he hecho mediación. Como un traductor. Exacto. Las veces que he hecho mediación, las personas dicen, pero ¿cómo? Tú a mí no me dijiste eso. Yo no sabía eso. ¿Y cuándo pasó eso? Entonces, se quedan sorprendidos porque, aunque ellos conversan, no hay a veces la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, creo que como una recomendación para el público sería acudir. Y no solamente en materia mercantil, sino puede ser materia familiar, en cualquier área, ¿no? Tratar de buscar la solución a través de los mecanismos alternativos, que ya es una cuestión regulada. Y ahorita, hoy por hoy, es el boom, ¿no? Los mecanismos alternativos, la mediación, principalmente la mediación, porque existen otros como el arbitraje, pero la mediación nos da oportunidad de nosotros poder aportar la solución a ese conflicto y no ir ante un tercero que viene siendo un juez en un asunto judicial, donde el juez al final nos va a imponer una solución. Y a lo mejor ni siquiera estamos de acuerdo. A lo mejor si yo soy la parte que estoy demandando y el juez le da la razón a la otra parte, pues no voy a quedar contenta, ¿no? No, el tiempo y los recursos. Y aparte, pues hay que pagar un abogado, y hay que invertir tiempo, y es un desgaste el hecho de salir después de un juicio, aunque se gane o se pierda, ya está fracturado ese tipo de relación. Y aunque no nos importe, digamos, continuar con esa relación de cualquier tipo que sea, eso también es un desgaste para uno. Y no te da paz. Entonces, si uno busca la paz emocional, que creo que la salud mental es la prioridad de todas las cosas, a través de los mecanismos alternativos es la solución a cualquier conflicto. Excelente. Pues muchas gracias. Querido auditorio, ya lo saben, busquemos siempre la paz. La paz en los negocios, la paz personal, la paz en la sociedad. Los esperamos el próximo miércoles aquí, en otra entrega de Aroma a Negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!